Transporte intestinal de líquidos y electrolitos es el tema del día de hoy. Empezaremos por decirles que tienen que revisar otra bibliografía siempre antes, bueno, para complementar el conocimiento que se le está dado. La mayoría de esta información está dada del libro de Boron, otras imágenes de Sherwood, y es importante decir que este es uno de los temas más complejos y más evitados en los cursos de fisiología a nivel mundial. Es importante conocer algo que ya habíamos mencionado en los primeros videos, que qué era, bueno, normalmente nuestro sistema digestivo está produciendo cierto líquido, cierta cantidad de secreciones, y esas secreciones si fueran a la caca, y pues nos deshidrataríamos rápidamente, por lo tanto es necesario que haya un mecanismo para volver a absorberlas. Entonces tenemos la comida, el Gatorade, tenemos la saliva, jugo gástrico, pancrático, bilis y jugo intestinal. Eso nos van a dar 9500 mililitros de cosas que llegan a nuestro, que están en la luz del intestino. Bueno, bueno, de eso se tiene que absorber la mayoría, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos para absorber la mayoría? Y aparte de eso, tenemos que hablar de las secreciones intestinales que todavía no las mencionamos. Bueno, para empezar, tenemos que hablar que hay diferencias estructurales y funcionales entre el intestino delgado e intestino grueso. Ya hablamos un poquito de esto en la parte pasada de digestión y absorción. Bueno, ¿cuál es más largo? El intestino delgado 6 metros por mucho, ¿no? El intestino grueso 2.4, tal vez no es tanta diferencia, pero sí hay mucha diferencia en la cantidad de pliegues que existen en el intestino delgado, ¿no? Esos pliegues hacen que la área aumente a más de 200 metros cuadrados. Veamos la cantidad de tamaño que tiene el terreno de muchas de las casas de Mexicali. Tiene muchos pliegues, el intestino delgado, tiene muchas vellosidades, y algo que no tiene el intestino grueso es esas vellosidades, por lo tanto no puede aumentar tanto su superficie de absorción. Pero también es importante mencionar que ambos tienen algo que se llama criptas. Las criptas es la parte más inferior de las glándulas donde están las células especializadas para secretar. Entonces, ¿qué están secretando? Bueno, es importante, la mayoría de estas veces es líquido o alguno u otro electrolito. Y es importante ver que la absorción de nutrientes se lleva exclusivamente en el intestino delgado, ya lo revisamos en capítulos anteriores, y la absorción de sodio se lleva a cabo en ambas partes, en intestino delgado e intestino grueso, y es importante recalcar que el potasio únicamente se secreta de forma activa en el intestino grueso. Y vamos a revisar esto. ¿Por qué? Porque van a ver que es muy similar a lo que se vio en riñón en el túbulo colector. Empezaremos a ver que normalmente tenemos varias partes del aparato gastrointestinal. Aquí lo dividí en dos, debido a que una de estas ya no las vamos a mencionar más adelante. Normalmente, pues dos litros salen la comida, ¿no? Dos litros de alimentos, agua, la hamburguesa, Doritos Flaming Hot o Chetos Flaming Hot, como ustedes gustan. Saliva, secreción gástrica, ácido clorhídrico que le siguen quitando agua, ¿no? Tiene que haber agua ahí, porque pues es una solución. Por lo tanto, ya tenemos cierta cantidad de líquido que está en nuestro intestino, ¿no? Después de esto, esta secreción va a pasar al intestino delgado y en el intestino delgado se le va a agregar la secreción pancreática, la secreción biliar y aquí tenemos una nueva secreción. ¿Cuál es esa nueva secreción? La secreción del intestino delgado de la que no hemos mencionado. Pero aparte, en el intestino delgado se empiezan a absorber otras cosas, ¿sí? Como vemos aquí. Y cuando esa secreción pasa al intestino grueso, que es muy poco el porcentaje que pasa al colon, en el colon se secretan algunas cosas y en el colon se reabsorben otras cosas, como vemos aquí. Entonces, vamos a empezar a mencionar los diferentes mecanismos celulares que llevan a cabo estos procesos. Entonces, primeramente el sodio. Vemos en la imagen de la derecha que el sodio, la reabsorción de sodio se lleva a cabo en ambas partes del intestino delgado y el intestino grueso. Y podemos ver aquí, en estos cuatro diagramas, que la reabsorción del sodio se lleva a cabo por mecanismos que ya hemos mencionado. Empezaremos por este que acabo de señalar, el mecanismo A de los cotransportadores aminoácidos, glucosa, slash, cualquier sustrato. No hablamos en digestión y absorción, que existen sustratos que su transporte o absorción están acoplados al sodio, perdón. Entonces, existen sustratos que su absorción está acoplada al sodio. Estos sustratos pueden ser aminoácidos o glucosas, ¿verdad? Y aquí vemos cómo la absorción de sodio se lleva a cabo por medio de este método en yeyuno e inlion. Principalmente, entonces, en intestino delgado. También existe la reabsorción, ¿sí?, de sodio en el intestino delgado por medio de los NH3, ¿no? Entonces, aquí vemos dos formas de reabsorber sodio. ¿Y quién nos está agradando ese gradiente para reabsorber sodio en estos segmentos del intestino delgado? Bueno, principalmente su amiga y querida bomba de sodio, bomba de sodio potasio, ¿no? Ahí está. Pero, a diferencia del intestino delgado, en el intestino grueso o colon, existen unos mecanismos especiales que vamos a revisar, ¿ok? En intestino grueso, es decir, en el colon, y parte del hílion, existe algo que es el transporte electroneutro de sodio y cloro. ¿Por qué electroneutro? Pero, bueno, el sodio tiene una carga positiva y el cloro tiene una carga negativa. Por lo tanto, la entrada debería ser electroneutra. Y, bueno, por lo que son intercambiados, son por bicarbonato, digo, por hidrógeno y por bicarbonato. Entonces, salen cargas negativas y positivas y entran cargas negativas y positivas a la célula. Por lo tanto, el transporte electroneutro, reabsorción electroneutra de sodio y cloro, se lleva a cabo en hílion y colon proximal. Realmente están muy cercanos. Este vamos a ver que toma relevancia más adelante. Y, por último, en colon distal, existe un transportador, una reabsorción activa de sodio, dada por la bomba de sodio potasio. Finalmente, en la parte apical está un ENAC. Entonces, este transporte activo de sodio, reabsorción activa de sodio en el colon distal, se da por este mecanismo que está regulado positivamente por los mineralocórticos. Entonces, para concluir, la reabsorción de sodio se lleva a cabo principalmente en digestivo, digestivo, intestino o colon, porque mecanismos, cotransporte, sodio, sustratos, NH3, transporte electroneutro y la vía estimulada por los mineralocórticos en el colon distal. Seguimos con el cloro. El cloro tiene unos mecanismos un poco más sencillos y de reabsorción. Todo esto ha sido reabsorbido. Nada ha sido secretado. Se han dado cuenta, ¿no? Entonces, la reabsorción de cloro se lleva a cabo también en las dos secciones del intestino, ya sea intestino delgado o colon. Y empezaremos por la más superior, que es la que se lleva a cabo en yoyuno, ilión y colon distal, que es una absorción pasiva de cloro por gradiente. ¿Ok? Esa absorción pasiva de cloro por gradiente es muy sencillo. Puede ser transcelular por canales de cloro o paracelular, como toda la vida lo han conocido, ¿no? Pero también existen otras formas. Además, también el cloro ya vimos, ya vimos que el sodio puede ser transportado de forma electroneutra, ¿sí? Tenemos aquí sodio, cloro, positivo y negativo. Tenemos hidrógeno y bicarbonato, positivo y negativo. Por lo tanto, la reabsorción de sodio y cloro en estos dos segmentos es electroneutra. Y también tenemos la forma, tal vez podríamos decirle aislada, de reabsorción de cloro, en la que entra un cloro y quien sale, un bicarbonato, ¿no? Muy similar a otras secciones del tubo y esquivo, donde va a entrar, digo, a otros transportadores del cuerpo, donde aquí podemos ver que de la membrana luminal, quien entra, un cloro y quien sale, un bicarbonato, ¿no? Entonces, aquí, aparte de reabsorber cloro, ¿qué estamos haciendo? Estamos secretando bicarbonato. Tal vez esa parte sea muy importante más adelante, lo vamos a tomar en cuenta, ¿no? ¿Y en qué partes del intestino delgado se lleva a cabo este proceso? Los que están mencionados aquí. Por lo tanto, podemos ver que las tres formas de reabsorción de cloro se encuentran en intestino delgado e en intestino grueso. Solo que los lugares donde se encuentran estas formas difieren anatómicamente. La importancia de estos suelen no tomar tanta importancia en las patologías. Y como podemos ver aquí en la imagen de la derecha, pues en ambos secciones se lleva a cabo a reabsorción de cloro. Pero como vieron ahí, hay algo de lo que no hemos hablado hasta ahorita, que es la reabsorción de agua. Y bueno, la absorción de agua se lleva a cabo por la reabsorción de sodio y cloro. Entonces, cualquier zona donde se esté reabsorbiendo agua, es porque en esas zonas se estaba reabsorbiendo sodio. Entonces, en cualquier zona donde se está reabsorbiendo sodio, se está reabsorbiendo agua. ¿Ok? Existen acuaporinas, existe transporte paracelular, uniones líquido. Entonces, es muy importante. Es muy sencillo conocer. Si ya sabes cómo se transporta el agua a través del epitelio, pues es sencillo saberlo. Que junto con esa agua fue transportada por el sodio. Algo muy importante que no habíamos mencionado es este transporte, que en realidad ya no es absorción. Hasta ahorita habíamos hablado de absorción en el intestino delgado de sodio y cloro. Pero no habíamos hablado de nada de secreción. Y existe un mecanismo que tal vez en condiciones normales es muy limitado. Ese mecanismo que es muy limitado en condiciones normales es el mecanismo de secreción de cloro. El mecanismo de secreción de cloro se puede llevar a cabo en cualquier zona del tubo digestivo, como se pueden dar cuenta. Bueno, intestino delgado y cola. En cualquier zona de intestino delgado y cola se puede llevar a cabo esa secreción de cloro. De hecho, en el dibujo de aquí a la derecha deberían haber puesto... Aquí, mira. Vamos a ponerlo. Cloro. Cloro. ¿Sí? Lo hubieron de haber puesto. Pero en condiciones normales, todos los demás mecanismos que mencionamos hace rato le ganaron a la secreción de cloro. Y como podemos ver, esa secreción de cloro es muy similar a la que se dan los ductos pancreáticos. De hecho, es exactamente igual. No hay diferencia. Y van a decir... Oye, ¿y esa secreción de cloro? ¿But why? ¿Pero por qué? ¿No? O sea, ¿para qué quiero saber eso? ¿No? Si todo lo demás le gana. ¿Por qué? Bueno, esa secreción de cloro, ustedes saben que les va a seguir siempre el sodio. Y si les sigue el sodio, ¿quién se va a salir? Se va a salir el agua. O se va a quedar afuera el agua. ¿Sí? Entonces, existen cosas que aumentan la actividad de ese CFTR que se encuentra ahí. ¿Cuáles son las cosas o cuáles son los mediadores que aumentan la actividad del CFTR? Sería AMP cíclico, sería calcio, sería GMP cíclico, ¿no? Entonces, GMP cíclico. Sería entonces calcio, MP cíclico, GMP cíclico. Las cosas que pueden aumentar la actividad del CFTR. Y si aumenta la actividad del CFTR, ¿qué es lo que va a pasar? Va a aumentar la salida de cloro al alumen del intestino. Si aumenta la salida de cloro al alumen del intestino. Si aumenta la salida de cloro al alumen del intestino. Si aumenta la salida de cloro al alumen del intestino. ¿Le va a seguir quién? El sodio. Y si le sigue el sodio, ¿quién le sigue? El agua. Y entonces, si hay mucha agua en la luz del intestino. ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener diarrea. Y entonces, seguimos con el potasio. Y este potasio, su transporte suele ser dejado de lado. Debido a que el potasio tiene formas de revolgarse muy estrechas en el cuerpo. Y los cambios gastrointestinales en el potasio suelen no tener efectos tan notables. Pero vamos a hablar un poco de estos cambios en el potasio. Entonces, podemos ver en la imagen de la derecha que el potasio se reabsorbe principalmente en el intestino delgado. Y se secreta en el colon, ¿no? Bueno, ¿cómo se reabsorbe en el intestino delgado? Ustedes quieren saber y por eso están viendo este video. Y si no, es porque los obligué a verlo. ¿Cómo se reabsorbe en el intestino delgado? Bueno, el potasio se reabsorbe como de yuno y elion. ¿Y cómo se reabsorbe? Pues principalmente arrastre por solvente. En realidad no existe una vía establecida, una vía trancelular. Todo es paracelular, arrastre por solvente. Pero en intestino grueso es cuando las cosas se ponen interesantes. En intestino grueso existen algunas cosillas interesantes. Entonces, existe una secreción pasiva de potasio y una secreción activa de potasio. Pero antes de hablar de estas dos que son secreciones, tenemos que hablar de la absorción activa de potasio. Existe absorción activa de potasio en el intestino grueso, en realidad en el colon distal, por acción de un transportador de una bomba de protones. Es una bomba de protones muy similar a la bomba de protones que existe en el estómago. Y su función principal es reabsorber potasio. Absorber potasio. Pero en el dibujo no habla nada de... No pusieron una K aquí, ¿verdad? No, yo no la veo. No la pusieron, ¿verdad? ¿Por qué no la pusieron? Porque en realidad en condiciones normales esto no tiene la importancia suficiente y no existe alguna patología que digas... Uta, la bomba de protones que está en el colon distal, uta, qué importante es. Pues no. No. Vamos a poner una tacha. Pero la que sí puede tomar importancia es la secreción de potasio en el colon. Entonces, ¿quién lleva a cabo la secreción de potasio en el colon? Puede existir una vía pasiva muy similar para celular de la forma que se absorbió antes. Puede existir una vía pasiva para celular de la forma que se había absorbido antes. Puede existir una secreción pasiva para celular o puede existir una secreción activa. Y esa secreción activa está acoplada a la absorción de sodio por los ENAC. Aquí deberían haber puesto el ENAC porque es más fácil así emprenderlo porque ustedes ya lo saben del NAL. Se absorbe el sodio, se vuelve muy positivo adentro de la célula y ¿quién se va a salir? El potasio. ¿Y quién nos está ayudando a hacer esto? La bomba de sodio-potasio. Por lo tanto, la secreción activa de potasio en el colon, por lo tanto, la secreción activa de potasio en el colon, está dada principalmente por los mineralocorticoides. Entonces, hasta ahorita hemos mencionado la mayoría de todo lo que viene en este dibujo. Hemos hablado de manera muy importante de los tres iones que hemos hablado. Entonces, vamos a ver por qué a veces existen alteraciones del potasio. Pueden existir alteraciones en este movimiento de líquidos a través del intestino. Entonces, existe algo que se llaman secretagogos. Esos secretagogos, como pueden ver, son un chorro. Existen enterotoxinas, hormonas, células, producto de las células inmunes, laxantes, hasta lo que se tragan para hacer del baño. También lo hacen. Y aquí está la lista. Ahí la están viendo. Las primeras seis dicen, no, ya no quería saber de microbiología. Pues ahí está. Y luego ven el BIP y dicen, no, esto se parece al fisio. Ah, pues ahí está. Y luego la histamina, prostaglaninas, inmuno. Pues ahí está. Oye, ¿y qué hacen estas cosas, no? Aumentan todo esto. Todas tienen un mecanismo de acción en el que pueden aumentar el GMP cíclico, puede aumentar el GMP cíclico o puede aumentar el calcio. Y entonces, si puede hacer esas tres cosas, si quieren regresarle al video a la parte del CFTR, les doy chance. Si no, les adelanto, les spoileo la película. Todas esas cosas aumentan la actividad del CFTR. Y si aumentan la actividad del CFTR, que está ahí, yo les acabo de mencionar. ¿Quién le va a seguir? El sodio. ¿Y quién le va a seguir? El agua. Y por lo tanto, ¿qué voy a tener? Diarrea. ¡Ahhh! ¿Por qué no me enseñaron esto antes? Tan fácil que estaba, ¿no? Y bueno, no solamente estos segundos mensajeros aumentan la actividad del CFTR. También cancelan, también cancelan, también cancelan la reabsorción electroneutra de sodio y cloro que vemos acá arriba. ¿Lo ven? También cancelan la reabsorción electroneutra de sodio y cloro. Y van a decir, ¿qué tiene que ver el bicarbonato aquí? ¿Qué tiene que ver el bicarbonato aquí, verdad? Bueno, ¿qué tiene que ver? Les voy a hacer ahí un acoplecito por ahí. ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan de aquí? Le voy a poner un transportadorcito bien bonito, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando hay mucho cloro afuera? ¿Hay mucho cloro? ¿Lo vieron? Bueno, ese cloro, lo meto a la célula. Metí el cloro. Oye, pero, ¿no puede entrar el cloro así nada más? Tiene que salir una carga negativa. ¿Qué carga negativa va a salir? Bicarbonato. Entonces, si tengo mucha actividad del CFTR, el cloro se va a salir a la luz. Luego, ese cloro que se está acumulando la luz, se va a meter por un transportador. ¿Y el transportador qué va a sacar? Bicarbonato. Y al sacar bicarbonato, estoy diarreando bicarbonato. Mi diarrea me está quitando bicarbonato. En esta imagen, tenemos un mastocito bien a gusto en la lámina propia del intestino. Ustedes conocen la histología del intestino delgado, intestino grueso. Tenemos ahí que le entró un anticuerpo con un antígeno, bla, bla, bla. Corción FG, liberación de basura. Se activan las neuronas entéricas. Se liberan interleucinas, histamina. Los miofibroblastios tienen receptores. Estos receptores van a liberar más mediadores que van a activar a los receptores en las células epiteliales. Y en las células epiteliales, ¿qué van a hacer? Aumentar la producción de AMP cíclico. Aumentar las cantidades intracelulares de calcio. Lo que va a activar aquí en CFTR. Si activa CFTR, sale mucho cloro, sale mucho sodio, sale mucha agua. Diarrea. Al estar mucho cloro en la luz, se transporta, se intercambia por el bicarbonato. Y al intercambiarse por el bicarbonato, mi diarrea tiene mucho sodio. Mi diarrea tiene mucho bicarbonato. Mi diarrea tiene mucha agua. Y mucho cloro también todavía, ¿no? Entonces me va a dar una súper, súper acidosis metabólica. Entonces, aquí tenemos cómo estos diferentes mediadores pueden causar lo que les estaba mencionando. Entonces, algunos de estos, secretagodos, se unen a proteínas G de membrana, lo que hace que activen a la dinilatociclase. Si activa la dinilatociclase, ¿qué pasa? Se convierte apenas en AMP cíclico. El CMP cíclico va a activar a la preca A. Y la preca A, ¿qué va a ir? Las subunidades catalíticas van a ir a modificar a los canales que están afuera. ¿Sí? A los canales que están en el epitelio, que están en la membrana luminal. También, ¿qué otra forma hay? Receptores que activan a guanilatociclase. Estos receptores que activan a guanilatociclase aumentan el GMP cíclico, lo que aumenta la proteína, la proteína sinasa G. Esa proteína sinasa G, ¿qué va a ser? Lo mismo. Finalmente, tenemos otros que están acopladas a proteína GQ. Y al acoplarse a proteína GQ, aumenta el calcio. Aumenta el calcio. Calcio, calmodulina. Echar a perder la célula, ¿no? Lo mismo, activar más canales, aumentar, activar más receptores. Entonces, todas estas cosas, ¿qué van a causar? Aumento de la secreción del líquido. Similar. Todos. Probablemente existirán sus excepciones en cada uno de estos, pero es en las que no me competen a mí, no lo hay excepciones. Entonces, ya será la tarea de las otras materias ver las excepciones. Muchas gracias por su atención. Like y suscríbanse a mi canal de YouTube. No tengo, pero suscríbanse. Bye. No tengo, pero suscríbanse a mi canal de YouTube. No tengo, pero suscríbanse a mi canal de YouTube. No tengo, pero suscríbanse a mi canal de YouTube.